¿Cuál fue el partido en el partido? ¿Qué fue lo que más les complicó el deporte de Temuco? No, todo, todo. Creo que después del gol Temuco defendió bien, contragolpeaba con criterio, manejaba bien la pelota. No sé si fue superior en el trámite para justificar dos goles de ventaja, pero también es cierto que fueron efectivos. No, todo, generaron no mucho más que nosotros y convirtieron y bueno, por ahí a lo mejor también pasa el partido. No, preocupado por la falta de fútbol. Me parece que el equipo en el segundo tiempo tuvo reacción y tuvo la intención con errores y superado de buscarlo siempre. Con los cambios intentamos eso y me parece que la preocupación tiene que ver con una cuestión futbolística. Creo que el equipo tuvo intención, no dejó de correr nunca. La preocupación pasa por cómo logramos generar fútbol. Nos costó mucho en los últimos dos partidos y tenemos que tratar de volver a ser el equipo que fuimos a lo largo de un año y un par de meses. Sí, lamentablemente son cosas que pasan, siempre hay lesiones y bueno, tendremos que tratar de reemplazarlo a cada uno que vamos perdiendo de la mejor manera posible. No, no sé, quizá el análisis haya que hacerlo con más detenimiento. La realidad es que sí, nos vamos preocupados por, nos vamos amargados por la derrota y preocupados por la forma. Sí, porque el equipo tuvo los mismos problemas para generar fútbol que hoy, para generar llegadas que hoy. En el partido con Iquique la amargura había sido por el resultado, el equipo había generado hasta los últimos 10 minutos situaciones clarísimas como para estar dos goles arriba. Pero me parece que en los últimos dos partidos perdimos capacidad de juego, perdimos intensidad defensiva y eso nos costó. Obvio, uno no queda contento por el resultado de hoy, por el rendimiento, así que nada, ahora nos queda un viaje largo, hay que empezar a sacarse lo malo que hicimos hoy y a preparar el partido para el próximo fin de semana. Creo que nosotros hicimos el partido fácil, cometimos errores muy obvios, creo que en todo el partido, así que nada, como te digo, un poco enojado por el rendimiento de hoy, así que esperemos levantar esto y que el próximo fin de semana se viene un nuevo partido. ¿En algo tiene que incidir, por ejemplo, que tuvieron que viajarnos en bus para hacer este partido? No, son excusas. Obviamente uno ya está preparado, así que si uno viaja en bus, en avión, eso no te va a dar el resultado que se dio hoy y el juego que tuvimos. Sí, molesto porque venía a buscar los tres puntos y creo que no conseguimos nada. Creo que tuvimos un partido no muy bueno, nos llegaron un par de veces y nos concretaron y creo que no es lo que venía a buscar. ¿Estás sorprendido con los puntos? No, sabíamos que Temuco siempre se caracteriza por meter, por jugar y yo he tenido que hacer la excepción. Están peleando abajo y necesitaban los puntos. Nosotros estamos peleando arriba y necesitábamos más los puntos, pero creo que ellos metieron más y nos ganaron justamente. Triste porque nosotros queríamos un triunfo para poder seguir peleando el campeonato, pero ahora se nos pone cuesta arriba. Ahora solamente tenemos que pensar en Everton y ganar porque ya no podemos dar más chances. Sí, creo que el partido quizá en el mejor momento de nosotros en el que estábamos llegando, estaba el partido controlado. Hemos tenido situaciones en el primer tiempo, la primera distracción nuestra nos convierte y bueno, después el partido se hizo cuesta arriba. No podíamos encontrar la segunda pelota, no podíamos hacernos la pelota para jugar y solamente tuvimos un par de situaciones de pelota parada. Después del segundo tiempo el equipo, si bien arrancó mejor, no fue lo bastante profundo como para poder empatar el partido. Y bueno, ya después del segundo gol el partido prácticamente se definió para el otro lado. Creo que lo que nos está pasando es que el equipo tiene momentos buenos, pero no lo logra sostener a lo largo de un partido. Entonces hubo partidos en los que el equipo sacó ventaja, iba al frente y no liquidamos el partido. Entonces después se nos complicó. Y partidos como hoy en los que la única situación clara que tienen nos convierten y después se nos complica mucho. Como te digo, vamos a tener que seguir trabajando, esforzándonos y tratando de mejorar esos detalles que nos están costando caro. Que venimos de un partido con Audac que perdimos. Hoy no pudimos cambiar esa dinámica. Y bueno, la verdad que estamos mal, estamos tristes porque era un partido que queríamos ganar para meternos. Dado los resultados, era una chance que nos hayan dado los resultados. Y bueno, no pudimos aprovecharla y nos quedamos otra vez ahí a puertas de estar ahí arriba. ¿Es lo más bajo que se ha hecho, Fíjense, desde que tú llegaste a la institución, a tu juicio, Miguel? Sí, sí, no me gusta evaluar. Yo siempre he dicho que me gusta evaluar siempre a fines de torneo. No me gusta hacer una comparación tampoco. Pero lo que sí tenemos que cambiar la cara enormemente para el próximo partido. La gente que viaja para acá a estar con el equipo no merece un partido así como el que dimos hoy.